¡Wow! ¡Ruto PicaPool! ¡Ey! Después de hacer el video buscando comida 100% peruana en la ciudad de Barranquilla Esta vez vamos a ir a buscar comida, pero rápida, de este mismo país Resulta que muy cerca de uno de los restaurantes que fuimos por primera vez Si no has visto ese video te lo voy a dejar por aquí para que les peguen un vistazo Hay un pequeño puestico donde venden sándwiches peruanos Esto es comida rápida del Perú Aunque recuerdo que hablando poco con ellos me decían que no se maneja de esa forma Que allá la comida rápida la ven como comida chatarra No lo sé, yo no soy peruano, pero si tú sabes del tema me lo dejas aquí en los comentarios Aquí señores, en Barranquilla por lo menos, para nosotros Todo lo que se haga de manera muy veloz es simplemente comida rápida Así sea comida chatarra, pero es comida rápida Entonces me voy a volver a encontrar con Melanie Que es la chica de Barranquilla que vivió en Perú dos años Para que degustemos y me diga si efectivamente es o no es comida rápida del Perú Entonces eso quiere decir que it's time to jartar Hey, díganme también en los comentarios que otro tipo de comida rápida les gustaría que yo buscara Aquí por lo menos en Barranquilla o en otras ciudades de Colombia en las que yo pueda estar Pero comida rápida de otros países señores Vamos a empezar a intentar buscar comida exótica Y también comida rápida que es de la que a mí más me gusta Hey mi gente, pillen, ya llegamos Es aquí, Sanguchería, Perú, Caribe Si se dan cuenta es como una chocita parece Uno de esos islitas como antes de los food trucks Y les voy a decir dónde está ubicado Está en plena calle 93 con carrera 51B Justo al ladito de Frisbee señores Aquí está Y aquí estoy con mi amiga Melanie Hola Que me hizo esperarla más de una hora Literal, literal Pero llegó así que ella no va a comer tan lucha el día de hoy Solamente voy a comer yo la voy a castigar No te creo, mentira, no le creas Es que es más bien el tráfico que hay De hecho esta es la mujer que sabe Ustedes saben que ella fue la que vivió en Perú dos años Bueno, vamos a ver Ya me pusiste la cara Sí, 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 ya me tenía que desahogar Tenía que hacerlo, ya lo hice Bueno gente, vamos a pedir la carta enseguida Y vamos a ver qué tal es la comida Si es rica, qué tal es la comida rápida peruana Nunca la he probado Y estoy ansioso Sí, la salsa Bueno, vamos a ver si la salsa se parece Ya dije Hey gente, pillen Aquí está como el menú Por decirlo así De los sanguchés Me dicen que los dos más tradicionales Los más más peruanos son El de chicharrón Y este que está aquí Que es el del lomo salteado Tanto el de chicharrón como el del lomo salteado Tienen un costo de 16 mil pesos Pero también hay sanguchés de pavo Hay sanguchés de mechado Sanguchés de pollo Y hamburguesa roya Adicional a eso Tienen esta salsa que está aquí Que dice salsa de olivo Salsa sanguchera Y crema de rocoto Melani, eso de crema de rocoto ¿Qué? Es la crema que te dije Que es como un Es como un tipo Pimentón rojo Es más o menos parecido Pero es más picante Que el ají amarillo Y eso va dentro del sanguché No Es una salsa Como decir Una salsa de tomate Pero en vez de salsa Es un picante Ah, pero es aparte Es una crema aparte Que se le echa Señores, miren Son estas que están aquí Bueno, les digo Que estoy bastante intrigado Y tengo las expectativas Súper, súper altas Con esto que voy a probar El día de hoy Nunca, nunca Señora había visto Comida rápida peruana Y menos la había probado Entonces, vamos a ver De hecho, el señor El señor que usted ve al fondo Él es 100% peruano Ey, miren lo que me está diciendo aquí Melanie Que esto me parece súper interesante Me dicen que en Perú Esto es como No sé Como los fritos aquí en Barranquilla O sea, es algo Es algo que tú puedes comerte A cualquier momento Y en cualquier hora del día En cualquier sitio ¿Sí o no? O sea, desayunan Al fuerzan y comen con eso Con maca, con quinoa, con soya Puedes comer en desayuno Los puedes comer de cena Los encuentras dentro de una bolsita Ajá Y así lo prenden en vitrinitas de vidrio A un sol Que serían mil pesos colombianos Igual que la bolsa de maca o quinoa Un sol Que serían un sol 50 con leche Y un sol solo Ok O sea, es un desayuno Una cena O sea, es barato Pero, lógicamente Varía mucho el tema de la calidad Aquí es mucho más caro Porque esto es tipo gourmet Entonces ¡Estoy ansioso! Ey, señores Miren, este es el pan Que van a utilizar Para el sándwich Y me dice Melanie Que esto es un panzazo O sea, que eso es tremendo panzón Por eso es que ya Bueno, ya sabemos Que por eso vale mucho más Y la verdad es que les cuento Que nunca había visto Esta textura de pan Y... ¿Es suavecito o no es suavecito? Es suave Es suave Es full suave Bueno, igual ahora que lo vayamos a comer Porque tengo la manducha Y no puedo manipular eso Señores, miren Ahí están preparando cebollitas crudas Con pimentón Pero me dicen que la van a curtir Entonces Que no la voy a sentir en el pan Ay, Dios mío, ya Ya empecé a flipar ya Aquí les presento al señor Raúl Él es totalmente peruano De Lima, ¿verdad, señor Raúl? Sí, Lima, Barranque Señor Raúl, díganos Para usted que representa El sándwich peruano El sándwich peruano Tiene una historia Que había un lord inglés Que comía la carne Y pedía pan Hasta que un día dijo Vamos a poner la carne Dentro del pan Y salió el nombre del sándwich Pero en Perú No manejamos la palabra sándwich Sino manejamos sándwich Eso anotado con G Sándwich Y así lo hicimos popular A través de nuestra historia Y tiene función De la cultura francesa Italiana La japonesa El famoso chicharrón nuestro Tiene una salmuera Con ingredientes chinos Y la forma como se prepara Es nuestro bastión Sándwich en Perú Bueno, ya escucharon Tremenda historia Familia, ya nos sirvieron aquí Nuestros dos sándwiches Tanto entre el lomo salteado Que está por acá Como el de chicharrón Que está por aquí Les voy a decir de entrada Que me llama la atención Que a esto no le echan Salsa de ningún tipo, gente Miren Es única y exclusivamente Los meros vegetales Con la proteína Y miren Este de acá Que me llama full la atención Porque tiene papita A la francesa Miren las papitas Ahí fritas Y tiene como un guisito De trozos de cebolla roja Con lomo fino Y tomatico Como si fuera un bistec Algo así Y también lleva Una pequeña salsita De siao Que es como Salsa de soya oriental Algo así Pero se la echaron Mientras lo estaban asando El lomo Le cuento que esto se ve mundial Vamos a darle viaje Melanín Antes de comenzar A degustar ¿Cómo lo ves? Espectacular La verdad es que Demasiado gourmet O sea El tamaño Todo encaja O sea Me parece Excelente Tal cual Como debe ser Eso ¿Cuál probamos de arrancada? Pa' ti Pa' ti El saltado El lomoito salteado Sí Vamos pa' esa Señores Vamos por esta belleza Que les cuento Me dio sorprendido Porque es como Una hamburguesa gigante Miren esto Realmente es full grande Y ya les dije Tiene papas a la francesa Esa vaina es rara Vamos a darle un mordisco Sin salsa Y luego le metemos un mordisco Con alguna de las 47 mil salsas Que hay por allá Ay papi A su madre Señores Les cuento que Es súper diferente Súper distinto Siento como Estuviera comiéndome Una carne en bistec Pero menos Menos ancochada O sea Si no Salteadita Así como suave al dente En un pan francés Súper exótico Me gustó bastante Es diferente Es distinto Es rico Eso sí Yo estoy acostumbrado Obviamente a echarle salsas A la comida rápida Y se me hace full raro Que esta no tenga De todos modos Ahora vamos a probar Con una salsita Bien chévere Me recomiendan Que lo pruebe con esta Que se llama Salsa sandwichera De lo más tradicional del Perú Vamos a ver Ahí Con amor Vamos a ver Vamos a ver aquí Hay un 16 Que la cebollita no se me salga Porque estaba rica Vamos a ver Wow Señores A mí me encanta la salsa Está muy rica Eso sí No es dulcecita No es tartara Nada de eso señores Esto está hecho como con ají amarillo Y es como ¿Cómo les explico? Es como una salsita Como la huancaína Pero sin que es una salsita Bueno ya Ahí lo dijo Melania Es como la huancaína Pero sin que es una salsita Sabe bien Sabe bien Me gusta y de hecho Le voy a echar un tris más Pero esta que está aquí La de rocoto Esto señores Me dicen que pica Y pica Ay Dios mío Estoy cometiendo aquí El delito Creo que le eché bastante Ay Dios mío Deseenme suerte Y con cebolla Que no es lo mismo La costumbre Yo estoy acostumbrado A la comida picante Ay Pica full Pero Ay miren Se me hace un aire Pero está buena Está buena Está rica Ahora Esta me dicen Que es de oliva Vamos a ver Oliva con aceitunas No lo puedo describir Tienen que venir a probar esto Es muy diferente A mí me gustó Es diferente Wow De alguna sensación en la boca Rico Tienen que probarlo No 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 Necesito que vengan Y degusten esto Y luego las historias Me cuenten como les va Porque definitivamente Si es muy diferente A toda la comida rápida Que he probado Hasta el momento Muy bueno Pero la señorita Melanie Es la que nos va a decir Efectivamente Si esto es idéntico No Todavía estoy así como asombrado No sé Es diferente Es muy raro Creo que voy a ser muy feliz Cuando viajar Ah le vas a echar enseguida Bueno De una Comerlo como es Eso Ay hombre A su madre Te recordó Te recordó Te recordó Total Igualito Delicioso Definitivamente aquí está El sabor peruano Vamos a probar ahora El que tiene la cebolla encurtida Ay Dios mío Miren esto Que locura Exactamente Ey Este está buenísimo La cebolla Histórico Histórico video Si porque Si porque No se siente el sabor A cebolla Como yo creía O sea Se siente así a lo lejos Si te queda aquí la sensación Porque me acabo de sentir Pero no te queda así Muy fuerte Como que al momento de curtirlas Como que pierde un poco Ese sabor fuerte que tiene Y vamos a bajarlo Con un poquitico De chichita morada Ay esto es delicioso Creo que Nueva bebida favorita Gente Observen esto Si ven lo naranja Que está ahí Ese es el camote Eso le da Al sándwich Un toque dulce Que con la combinación Como les dije Con esta cebollita Y con el chicharrón Que está Pero espectacular No gente Esto es una combinación Voraz Y definitivamente Me matriculo Con esta salsa Me matriculo Con esta salsa Sándwichera Porque la de rocote Es bastante picante Y yo no soy tan amigo Pero esta también Me pareció súper exótica Súper súper exótica Que es la de olivo Miren aquí Como Melanie dejó este No, mejor dicho No vengas a decir que no Ya vas a decir Amigo Ya vas a decir que no Ya vas a ser la culpable Bueno, pero Definitivamente Debo decirles que Me encantó mucho Este tipo de comida Rápida peruana Quiero dejar algo muy claro Y es que La comida rápida Como tal en Perú No es que exista Ellos le llaman Comida al paso Que es como Si dijéramos aquí O sea, comida veloza Algo que se hace muy rápido Pero Como tal No se llama comida rápida en Perú Yo se lo digo así Para que ustedes puedan entenderlo Y que se puedan contextualizar Pero para que sepan Cuando en Perú vayan No digan Es comida rápida No, comida al paso Ya lo saben Muy buena Muy buena Ey, miren quien llegó por aquí El semidiós Te voy a dejar Un pedacito Para que vean Como soy yo De llave De bien bacán Nunca nadie se había preocupado Tanto por ti Jamás Papi, para que pruebes esto Esto es una belleza Papi Ey, debo resaltar algo también Las salsas de aquí Que ya he hablado bastante de ellas Porque me tienen sorprendido No se sienten Como las típicas De la comida rápida Barranquillera Ojo No estoy diciendo Que las de aquí sean malas Ojo con eso Solamente quiero decir Que son muy Pero muy distintas Cuando vengas aquí Y tengo la oportunidad De probar Este sándwich de Perú Cuando te vas a dar cuenta Que no hay ni punto De similitud Entre las salsas típicas De la comida rápida Peruana Que es comida al paso Y la comida rápida Aquí de Barranquilla Una diferencia Abismal Que rico Bien familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo este video Que te haya encantado La verdad es que estuvo Todo súper rico Y súper delicioso Y tienen que definitivamente Ir a probar Esta comida rápida Peruana Comida de paso Como le dicen ellos Que la verdad Está muy buena Sándwiches peruanos No olviden Suscribirse al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos Sus amigos Por aquí les dejo Mis redes sociales Para como siempre Me siguen Y estén conectados Conmigo Y con toda mi historia También las redes De este par de muñacones Que están aquí No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos En la próxima Chao Peca Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar